Sí, nosotros estamos como coordinadores y haciendo toda la parte logística que es de la liga de volei. La verdad, muy contento porque es un número muy grande del que está jugando todos los domingos. Bueno, los chicos ya arrancaron, arrancamos con el sub-16 femenino, sub-18 femenino y masculino y primera femenino y masculino, ¿no? Y están viniendo gente de Pampa Blanca, de Puesto Viejo, de Talleres de Perico, del 20 de junio también que es de Perico. Bueno, la gente de Monterrico, de San Antonio y bueno, todos los chicos que practican acá en el Carmen, ¿no? Incluso aquellos que por ahí se animaron en un principio cuando tiramos la idea, algunos equipos que juegan en la Olimpiada se juntaron y bueno, armaron. Y hoy por hoy están ellos también presentando otra categoría, ¿no? Que es lo que por ahí se les había pedido que cada club que se integre tenga mínimo dos categorías. Primera y otra categoría sub-16, sub-18, pero tenían que tener otra categoría más como para reforzar a esos equipos que en algún momento si llegan a quedar con pocos integrantes puedan reforzar con las categorías menores, ¿no? La siguiente fecha, ¿cuándo se juega y dónde? Bueno, este domingo que viene vamos a estar jugando en dos canchas, en el Club Esportivo Rivadavia y en el Esport Club, ¿no? ¿Y el barrio de fútbol cuándo inicia el torneo clausura? El torneo clausura lo vamos a arrancar la semana que viene. Este jueves vamos a tener el torneo amistoso, el partido amistoso para las categorías. Y la otra semana, bueno, ya estamos ya preparando todo con el tema de los carnés y todas esas cosas. Ya lo estamos terminando de concretar para que los chicos puedan ir a jugar tranquilos, ¿no? Y bueno, la semana que viene estamos arrancando ya el torneo clausura. Gracias. 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 Gracias.